Hoy, después de la vida Ta modulita Ca quita Chicas Muy firme de atrás Corteño, borro, chorro Se convidó No, no, he No, no, no Es mi vida será el mundo en el que se está bien y el mundo sin la vida y el mundo en el que se quiera y el mundo en el que se quiera como vivir después de ti Si te piensas, tu eres yo, no te vas a hacer ¿Y qué? Tú no tienes lo que te darás Tú no tienes la felicidad Tú no estás ahí en mi secundaria Si solo tienes la fecha Tú no tienes lo que te darás ¡Suscríbete al canal!